¿Qué tal mis inteligentes digitales? Hoy vamos a aprender a cómo generar un PDF desde PowerPoint 365. Sí, yo sé que puede ser muy fácil para muchos, pero hay personas que se les puede llegar a complicar este proceso. ¡Comenzamos! Y como primer punto, debemos de tener ya finalizado nuestra presentación, porque después que migres al formato PDF, pues prácticamente no vas a poder hacer cambios, a menos que tengas una licencia de Adobe Acrobat Raider Professional o algo así es el software. Entonces, yo te recomiendo que ya hayas hecho tu documento y ya hayas verificado toda la información en él. En este caso, yo voy a enviar las secciones de curso de diseño web de WordPress, curso de estrategia pagada digital, curso de Facebook más Google, curso de Google Ads avanzado, curso de herramientas Google Workspace, curso Instagram más Facebook. Estos son los cursos que voy a mandar, porque me están solicitando, pues, información de los cursos que hemos realizado hasta el momento, hasta el día de hoy. Bien, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a donde inicia el documento. En este caso es esta. Identificar la diapositiva. Ok, la diapositiva es la número 166. Lo voy a anotar en un blog de notas, porque luego, luego se me olvida. Ok, 166 es el inicio. Bien. Y por último, nos vamos a dirigir a la última diapositiva de nuestra sección o de nuestro documento. Ok. En mi caso es la 202. Es esta que está aquí, 202. Sí, entonces vamos a poner 202. ¿Por qué? Yo estoy anotando estos números porque yo no quiero que se genere un PDF de todo el documento, porque son, pues, ya vieron 200 y cacho diapositivas y, pues, imagínate lo que genera todo eso y trae un montón de información que tal vez al usuario no le interese. Yo nada más voy a hacer migración de las diapositivas que le interesan a la persona. Ok. Una vez hecho esto, yo me voy a dirigir al menú archivo, guardar una copia, examinar. Vamos a ponerlo en el escritorio. Y una vez que estamos aquí, vamos a darle clic en tipo. Ok. Y por último, le vamos a dar clic en PDF. Yo voy a ponerle cursos para identificarlo. Le voy a dar opciones. Y por último, me dice rango, todas las diapositivas, solo la diapositiva en que se encuentra seleccionada o la selección. Bien. Yo voy a poner diapositivas desde, porque quiero un número. Por eso es importante el número del inicio y el número del final. Yo puedo exportar todas las diapositivas o puedo exportar una sola diapositiva. Ok. Pero en este caso, como voy a ser más específico, voy a poner diapositivas de la 166 a la 202. Bien. Esto me va a migrar, pues, las diapositivas que ya vimos previamente, que son todos los cursos. Me menciona que si quiero incluir comentarios, yo voy a dejar todas las opciones por default y le voy a dar clic en aceptar. Le voy a dar clic en guardar. Y se está generando el archivo PDF. Una vez finalizando, se va a quitar esto y se va a regresar a la ventana anterior. Ahora yo me voy al escritorio. Vámonos al escritorio. Bueno, aquí no se ve el escritorio. Vamos a ponerlo aquí, escritorio. Y aquí está el PDF ya creado. Vamos a ver, son 37 los cursos desde el inicio 1. Curso 2. Y todos están, están todos los cursos. Lo que yo quería. Ok. Que son 37 diapositivas. Esta forma tan fácil, tan sencilla, es como tú puedes generar un PDF desde Powerpoint. Espero te haya servido. No olvides suscribirte, activar la campanita, búscanos en Google, comentar la gente digital. Nos vemos hasta la próxima y que el algoritmo les acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!